¡Ey! Bienvenidos a un episodio de Far Cry Primark Vamos a hablar con, ojo no me acuerdo como se llamaba esta mujer Yaima, a ver que misión os da Se marcha ¿Y eso? ¿Se está marchando? ¿Ahí? Te voy a poder robar la vida ¿Qué es lo que te dicen? ¿Para ir a la cama? ¿No te dicen que la cama te tiene un poco? ¿Qué es lo que te dicen? ¿En serio? ¿En la cama te dicen que no? ¿En serio? ¿En serio te dicen que no te dicen? No, no se está. que se ha marchado que no me lo estoy creyendo que si, que se ha marchado ostiaos esto no me lo esperaba yo eh antes de que se marchase vale, me suelen a liarme el nuevo mapa está aquí al lado ahora con un que hizo necesitar una idea idea pues vamos el puentecito con estos dos con el chaman taisan el nombre y el otro no me acuerdo no era como era caros los problemas trataron no estaba aquí de ensay he pensado a no burke no he dicho nada vale Gracias. 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 Ahora... Pues ahora veremos cómo es aquí. Vamos a ver... El tío de vivo, oye, el tío. Vale. A ver, vamos. Vamos a prepararse para el poquito corte. Vamos para... No sé qué amísimos a hacer. Ahora mismo, la verdad. Esta es la que es, Hulk. Vale. Lo preocupa. 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 Una puta experiencia Altos Y robo la mosca de party A Luzila Espera, es que sigo sin creerme Vamos, ahora sí Es que sigo sin creerme Que Que esta Yaima Que se haya marchado, la verdad Sigo sin creérmelo Oye De verdad Sigo sin creérmelo Hablar Vamos a hablar con esto, a ver si es que podemos Hay que lo que vamos Pues no podemos ir ahora con cararos Vale, pues no sé que me hicimos vamos a hacer, eh Vamos a hacer esta la de Esta la de Esta la del artesano o hoja Vale, vamos a viajar Ahora voy a irte corta, así que hasta ahora Vale, pero no hazme Pero he cambiado de opinión Prefiero hacer La misión esta de El chamante inside, la verdad Es que Tumba de Calni, ubicación descubierta ¿En serio? Vale, que es este sitio Aquí, vale Por eso, por no Porque Al final Al final He decidido Bueno, al cambio de opinión Y he decidido Hacer esta misión La del chamante inside La de Roba la máscara De Comer Roba la máscara No sé qué De Joder De Krati A los Isila Así que Vayamos a Ahora Que no caminaba Hacer La Misión esta A ver Así que No, no No estoy muy logo La verdad Eso es lo bueno Bueno, lo bueno De estos sitios Que El punto de Inicio De estas dos misiones Están Cerca De Los puntos De De viaje Como esta aquí Que está más o menos Cerca De este punto de viaje Es que O también De No sé Más o menos Creo que le pilla Este Así que Lo bueno Que pillan Más o menos Cerca de Algún punto de viaje La máscara De Krati Vale Vale Yo supongo que tenemos Que entrar aquí ¿No? Sí Vale Vamos a Ponernos un garrote Y encenderlo Pues si no Hablemos nada Pues si no Acabo de Lo encendiendo Para nada Oye Sinceramente Vale Y nos ahogaremos Ya veréis Ahora Vale Y Me gusta Utilizar El búho Sí Vale Y menos mal Vale Vamos a girar Vale Agachémonos mejor Espera Vamos a encender La flecha ¿Cómo que? Pues si le he dado ¿Para que arda? Vale 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 Subamos un poquitín más Vale Bien 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 Uno menos Por qué preocuparse Vean Vean Que llamada Reforzó No 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 Dice Vale 12 Segundos Vale Espera 5 1 Vale Ahora Espera Que han llamado A refuerzos O estos ya estaban No sé Os voy a decir Os voy a decir Si estos ya estaban No han llamado A más refuerzos No sé Vale 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 Los demás Están aquí Detrás Vale Ojo roja Verde Vale Vale Pogámonos aquí Pero si no tenemos Buenas visión Para poderse Atacar Vale No subamos más ¿O qué narices? ¿En serio? Vale Subamos más Bien Uno menos Ponemos los de ese lado Y ya están todos Solo faltan Estos de aquí Pues no le damos Oye No subamos ¡Aro bien! ¿En serio? ¿Qué potos hay? A ver, si son de muchísimos A ver, ponámonos Sí, pero si son muchísimos, eh A ver Hostias, qué golpe nos ha dado, oye A ver, coño, ¿por qué? Joder, tío Si no nos dejan hacer nada A ver, ¿dónde está? Vale Coño, en el momento se tiene que romper Eh, pero Pues si me hubiesen tenido que caer en un maldito agua Me caen todo Vale, estamos aquí de vuelta A ver, ahora Vamos a volver al cirugúo Quería matar al otro A la del cuerno A ver Bien, y nos han pillado Ahora bien Por lo menos, mientras que nos acerquen mucho Ahí estamos bien, la verdad Vale Ahora, uno menos Vale, vale, vale ¿Puedo romper eso? Mejor que no, ¿no? No, no, lo que yo me, lo que yo quería Vale Vale Joder, todavía, cuatro segundos Tres, dos Uno, cero, venga No tenemos ese de allá Luego ya vamos a por los del otro lado ¡Hala! Bien, bien Bien, bien, bien Vale En el momento que no nos vean Y podemos cogerla Sin que se enteren Entonces, eh Bien Se conseguimos Si la conseguimos Sin que nos enteren Sin que nos enteren Los demás Perfecto Y luego si nos escapamos También como También si que se enteren Mejor aún La verdad Porque si no Si no Lo conseguimos Hacer de este modo Difícil La verdad ¿Y cómo en realidad Nos hemos caído? Joder, en serio Hay un pequeño hueco ahí A ver A ver, a ver, a ver A ver, vamos a hacer el bo Pero por si acaso Suena A su lado Que no nos pillen Vale Vale Ahora bien Uno menos A ver cómo subimos Esta la cuestión Vale 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 Vale, subamos Ahora bien Y nos han pillado Joder, en serio Tío Se quiere otro A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver Joder Tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven aquí Vale ¿Dónde está la máscara? Ahí, vale Coge Quedétale Coño No Perfecto Chao Chao Chor Chor She ¡Suscríbete al canal! Creo que va a ser mejor En serio es aquí No hay nada Por ahí podamos salir Hay por aquí Tampoco Ahora bien A ver, a ver, a ver Tenemos que subir Por aquí Oye, pero muérete No se muere, ahora Venga, subamos Quedar de aquí y luchar contra todo Es la muerte segura Vale Vamos a quemar esto Vale, vamos a apagarlo Vale, quemarlo ¿Por qué no? No puedo Joder, se me ha ido a un muro Ahí Vale, cobrémonos Vale, he hecho Vale, por aquí ¿Dónde es? Por aquí, si vamos bien Vale Venga, subamos Y escapémonos Vale, vale Venga, escapémonos Ahora, muérete Venga Y déjanos tranquilos Y poder salir de aquí Venga Pero pongámonos mejor El ranco que hay Ahora no te ocupa Molesta La verdad Para Ver Ahora, sí Pues la vamos por aquí Joder, en serio Coño Joder, ¿por qué no dice que no? Joder, que Ah, que quería utilizar el Joder, ¿cómo se llama? El garrote No Coño, el chisme este Como poder escalar El fantilado, es justo Ahora Vamos a cobrémonos La maschera La maschera es grata La maschera 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 ¿En serio? ¡Qué cerdo! ¿En serio? 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 ¿En serio?